. Pues vamos a empezar con un poco de ejercicio, ¿sabes? No, es una broma. Pues voy a hablar un poco de optimización de experiencias. Pero supongo que en esta sala, ¿sabéis lo que es website optimización, no? Más o menos, ¿sí? Pues optimización de experiencias es solamente lo mismo, pero un poco más fuera que el sitio web. Pensemos un poco más adelante y también antes que la gente llegue al sitio web. Y es por eso que queremos aquí poner el enfoque en maximizar el ROAS para sus media pagados. Pues, sí. Ahora no hablamos ya de website optimización en ELF. Ya hablamos de optimización de experiencia. La diferencia es que vamos a trabajar juntos con los servicios, con el equipo de email, el equipo de PPC, el equipo de display, con Laura para YouTube, para un poco poner todos estos objetivos juntos y trabajar en un reto común. La cosa también es que lo que sabemos de los usuarios y como personalizamos la experiencia en el sitio web, no es limitado a lo que se pasa en el sitio web. Porque los usuarios antes que llegan al sitio web, antes que ven la primera página, han utilizado sus teléfonos, estaban buscando algo y son parte de una audiencia. Así que tenemos ya un poco de información sobre ellos. sabemos que, por ejemplo, son chicos o chicas que más o menos tenemos una idea de qué edad podrían tener. Y con eso podemos tomar este tráfico, enviarlo a nuestro sitio web. Y esta sabidura, esta información, podemos utilizarla cuando el usuario llega al sitio web para personalizar un poco esta experiencia. Lo que sabemos es que más que personalizar, más que optimizar el UX, por ejemplo, de un sitio web, que es muy, muy, muy importante, pero más que optimizar el UX, es importante de optimizar para dar la mejor información que va con la intención del usuario. Cuando utiliza su teléfono y busca algo, nos da información de sus intenciones. Y hay cosas que no nos da, pero que informa también de sus intenciones. Y voy a hablar un poco de cómo podemos optimizar la experiencia aprendiendo de la intención del usuario y utilizando esto para personalizar. Con cinco maneras. La primera, como he dicho, es la website de optimización, el clásico. Hacemos un análisis que puede incluir como un poco de Google Analytics, de Adobe Analytics, cualquiera puede ser. Miramos también a heat mapping para saber dónde los usuarios se mueven. Hacemos también live user testing, que es como hacemos grabación de videos de usuarios que tienen un script, un script que van a su sitio web y que exploran un poco el sitio web para ver, para que nosotros aprendamos de cómo los usuarios se mueven y que aprendemos de los retos que podemos tener en el sitio web. Después tenemos un montón de ideas que podemos probar y tenemos que priorizarlo utilizando métricas como el impacto que pensemos que vamos a tener con este tipo de cambio, pero también el tráfico que tenemos en estas páginas y finalmente también las conversiones que tenemos ya en el sitio web por este tráfico. Y después hacemos experimentación. Eso es optimización, es lo que hago cada día, clásico. Y si hacéis optimización en vuestra compañía, seguramente no es ningún misterio para vosotros. Pero lo que es quizás un poco nuevo, ojalá, porque es mi talk hoy, es cómo podemos personalizar un poco más utilizando lo que sabemos de los canales o lo que sabemos de los usuarios. La primera cosa, si vienen de Google o también de YouTube, sabemos que utilizan palabras que buscan algo específico. Y estas palabras podemos utilizarlas para customizar esta experiencia. Por ejemplo, si tomo un sitio web, no sé si lo reconoceis o no, pero si buscas a vuelos de Londres a Barcelona, hay diferentes intenciones que podrías tener. Hay gente que solamente quieren un vuelo directo. Hay gente que quieren un vuelo barato. Hay gente que quieren un vuelo con el hotel. Y la posibilidad de decir, vale, hacemos vuelos, pero también tenemos hotel. Y como has utilizado hotel en tus palabras, lo escribimos y dijimos, vale, primero toma tu vuelo. Después te damos opciones para los hoteles. Es algo bastante poderoso porque el usuario no tiene duda. Sabe que está exactamente su intención tener el vuelo más hotel. Cuando llega a este sitio web, sabe que es una posibilidad. Si no lo sabe, pues el precio puede ser muy interesante. Pero porque son dos sitios web, dos procesos, es un poco más complicado. Quizás van a buscar en un otro sitio web. Un otro ejemplo es solamente para mostrar un poco diferentes verticales. Si, por ejemplo, miramos a seguros, la gente que empieza a buscar, es una búsqueda que he hecho en Google y he tomado una grabación. No es muy fancy, pero bueno. Si busco, por ejemplo, a seguro de coche, lo que tengo aquí es seguro de coche barato, seguro de coche por días, por meses, online, alquiler. Estas informaciones son palabras que la gente busca. Y si quieren precio por meses, pues lo ponemos. Tenemos esta información en la búsqueda. No ponemos el precio al año porque el cliente está interesante, claro, a tener un precio por meses. Y dimos que vale. Si lo necesita solamente por un mes, pues es una posibilidad. Ofrecemos esta posibilidad. Es lo mismo también por alquiler de coche por horas. Es una cosa un poco específica, pero si es algo que ofrecéis, pues lo ponemos por la web. Estamos más alineados con la intención del usuario y podemos ofrecer una experiencia que funciona. Y es cosas como esto que nos permiten de mejorar el return on ad spend, el ingreso que tenemos en el investimiento de Paid Search. Y funciona para todo Medias. Un otro ejemplo con ASOS. He hecho una búsqueda de vestidos de boda azul. Claro, no para yo, pero bueno. Y lo que ha resultado es que tengo este anuncio de ASOS que no toma en consideración el azul. Pero a este momento no lo sé. Voy a clicar en la ad porque veo vestidos de invitada de boda y estoy pensando, vale, quizás va con mi intención. Llego al sitio web y claro, no llevo vestidos, pero no me parece algo como, no me parece cosas que se pueden meter en una boda y tampoco no son azules. Y la única cosa que podemos utilizar aquí, esta palabra, lo ponemos en el filtro de color y ya está. Tenemos cosas que son un poco más alineados con mi intención inicial. Y son pocas cosas, pero no puedes crear una landing page para cada tipo de búsqueda que el usuario va a hacer. Pero puedes utilizar herramientas de testing y de personalización para grabar esta información y ajustar a la experiencia para ofrecer esto y tener una página que es estática, pero que utiliza las palabras de search para ajustar a la experiencia. Hay dos maneras de hacer esto. Pues solamente puedes incluir en la página de destino los palabras, los keywords o un campaign number, un número de campaign que vas a entender que vale, es 1, 2, 3, significa que la gente estaba buscando esto, por ejemplo. O puedes utilizar también Google Optimize, que es gratis y que tiene nativamente un conector con Google Ads. Así que puedes utilizar esto para solamente decir si la gente busca esto, hago estos cambios en mi sitio web y hasta tienes un journey un poco más alineado. En la sala, no sé si sois todos familiarizados con brand versus non-brand. Si hay gente que no sabe, ponéis sus manos, ¿no? Vale, todos lo sabéis. Pero voy a explicar también un poco. Los usuarios, por ejemplo, si tengo un running en maratón, no es realmente yo, pero bueno. Tengo un running en Barcelona, quiero hacerlo, voy a comprarme zapatos. Hay dos posibilidades. Puede ser que conozco muy bien la marca Salomón y que quiero zapatos de Salomón. Así que es lo que voy a buscar en la web, zapatos Salomón, running. Ya está. Pero hay también los usuarios que no saben realmente qué marca elegir y que son solamente buscando zapatos de running. Y son la diferencia desde brand y non-brand. Y esto nos da mucha información porque significa que el usuario que no pone su marca en su búsqueda, ahora no sabe si su marca es la que va a hacer la de su búsqueda o no. Y si tomo un ejemplo, por ejemplo, con un banco. No sé si también lo conocéis. Seguro que sí, pero si la gente busca abrir cuenta y esta banca llegan a la página, pues muy bien. Habla del producto, te dice un poco por qué abrir una cuenta nómina, pues clásico. Pero si la gente busca abrir cuenta online, busca tu sitio web, llegan a la misma página, no es realmente el mensaje que queremos dar a estos usuarios. ¿Queremos darle un poco de reassurance? De confianza. De confianza. De confianza, disculpa. Y esto es algo que podemos implementar. Podemos decir, vale, eso es una búsqueda non-brand, no incluye el brand. Así que en la página de destinación podemos poner un parámetro para decir non-brand y ya está. Lo capturamos y si contiene non-brand, pues incluye una sección con las ventajas de la marca. Y es simple como esto, eso puede tener un impacto grandísimo. Porque los usuarios que no saben si van a tomar esta banca o no, pues tienen razón de elegir esta o no. Una otra posibilidad, cuando tienes usuarios que vuelven muchas veces o solamente dos veces a su sitio web, aprendéis también de la primera visita. De lo que han visto, del canal que han utilizado, de sus acciones también anteriores. Y voy a mostrar un poco todo lo que puede capturar y utilizar. Por ejemplo, con Clash, que es un cliente que tenemos en Inglaterra. Tenemos, por ejemplo, John, que está preparando a Navidad, buscando regalos en el sitio web de Clash. Y va a llegar al sitio web con una parámetro de Google Ads. Y después va a visitar el sitio web. Quizás va a comprar algo. Puede ser que no va a hacer la buena tamaña o que hay un problema. Es posible que va a llamar al Customer Services. Y después, quizás va a venir de nuevo en unas semanas para hacer una otra compra. O puede ser que todo va bien y que llegue para comprar una otra cosa por una otra persona porque no ha pensado que tiene una otra prima que puede ser interesada por esto. No sé. Pero durante este viaje, y funciona para toda marca, toda vertical, puedes capturar información de dónde viene. Puedes capturar información de dónde llega, de dónde está en el mundo, de cómo navegas, si es con un teléfono, con un laptop, con un tablet. De lo que visita como página y tener una idea, vale, se va más por los braceros o se va más por los, no sé qué, los juguetes. Y si contacta también con el Customer Services, pues tenemos en una herramienta como Salesforce información de por qué ha hecho este contacto con la marca. Si compra, también tenemos la fecha de compra. Y si sabemos que de entre dos compras se pasa un mes, pues después de 20 días podemos enviar una notificación, algo como esto. Todo esto se puede capturar para optimizar. Y puede ser muchas cosas. Puede ser solamente cross-selling. El usuario compra esto, pues usualmente la gente compra también esto. O solamente para mejorar, como he dicho antes, la experiencia de la on-link page con su búsqueda anteriores. Muchas cosas. Y la última cosa, pues, que también es muy importante, es optimizar sobre media audiences. Hemos hablado un poco de esto también con Laura y con Good Show. Lo primero es utilizar un poco las audiencias que tenemos en Divry 360, en Google Ads, en Gmail, en todas estas plataformas donde podemos hacer un poco de advertising para utilizar estas affinities, in-market audiences y demographics data y tener una idea de quiénes son los usuarios que vienen a nuestro sitio web e intentar depersonalizar. Voy a mostrar un poco de ejemplos de cómo se puede hacer esto. Tengo, por ejemplo, la página de Spotify. Muy genérica. Tenemos un fondo azul y una persona que baila. Puede funcionar para toda la gente. Pero tenemos in-market profiles y affinities que nos dice que a la gente le gustan más, por ejemplo, blues o classical music, metal. Entonces, pues, ¿por qué no hacemos una personalización un poco más avanzada y ponemos un fondo de metal o de música clásico? O si no, ponemos también un fondo que es más Daft Punk porque sabemos que este tío es francés, ¿sabes? Una otra posibilidad es que trabajamos en Sudáfrica con una marca que se llama Rimax, que tiene un buscador de apartamento, de casa. Y tenemos información de Inmarket que nos dice que la gente está buscando apartamentos para alquiler o para comprar nuevos o segundo mano. No sé si se dice por avisaciones, pero bueno. Podemos utilizar esta información para poner una casa que es bastante chula en el sitio web que ponemos en promoción para toda la gente que busca casas, por ejemplo. O podemos utilizar esto para ya poner la información en los form fields para que la gente no tiene que rellenar estas cosas. Podemos también potencialmente esconder unas de estas informaciones para simplificar un poco este formulario. Ajustar el nombre de resultados y decir directamente en la página 50,000 resultados para casas en esta región, por ejemplo. Otra posibilidad, tenemos alguien que juega videojuegos y sabemos con audiencias que está más Nintendo, Xbox, Playstation, pues podemos enviarle directamente al producto que le va mejor o simplemente le ofrecer opciones de cambiar su experiencia y de decir vale, yo no tengo la Playstation 4, quiero ver el producto de Xbox. Es simple como esto. Maneras de utilizar esta información. De nuevo podemos utilizar un parámetro que creáis o el UTM Campaign potencialmente para tener información de esta audiencia. Porque tenemos, al final si tienes la posibilidad en DV360 de seleccionar esta audiencia y de enviarle a una página específica, pues solamente da esta información. Utiliza, por ejemplo, hago esta campaña para la gente que utiliza Xbox. Pues voy a poner un x123 y yo sé que si hay x123 en la URL, es gente que le gustan a Xbox o que tienen la plataforma. También se puede utilizar Audiences de Google Analytics y utilizarla en su herramienta de testing para customizar la experiencia utilizando esta información. Y nos lleva a la bonus slide, una más, que es sobre Google Analytics Audiences. Es algo que se puede utilizar para personalizar y quería poner un poco más de foco también en esta parte que es bastante chula. Porque si utilizáis Analytics, supongo que la mayoría de la gente que tenemos aquí tiene al mínimo acceso a la plataforma, se puede crear audiencias casi de la misma manera que se crean segmentos. Así que si sois familiares, si sabéis crear segmentos, seguro que sabéis crear audiencias. Y después se puede enviar esta audiencia a la plataforma de testing. Así que, por ejemplo, si hago all two buyers o toda la gente que compra zapatos durante los 30 últimos días y que han gastado más de 50 euros, pues lo envío de Google Analytics a 360. Y después hago una compañía de, bienvenido, la última vez he comprado una parte de zapatos. Pues tenemos también algo de color azul que va muy bien con sus zapatos, por ejemplo. Podemos ofrecer, porque sabemos que ha gastado bastante, un incentive para su próxima compra y tener una otra compra un poco más avanzada. Es todos estos tipos de cosas que se pueden hacer con audiencias que son bastante chulas. Pues un último ejemplo que estamos haciendo ahora mismo con una marca. Tenemos esta página que es de educación y es bastante genérico. Pero la cosa es que tenemos una página por Texas, por Alabama, porque es un cliente en los Estados Unidos, por Maryland. Todos estos estados lo tenemos como páginas distintas. Así que hacer también personalización de keywords y crear más landing page no estaba una posibilidad. Pues utilizamos solamente la información que tenemos. Como la gente busca mucho el grading que tenéis que poner en el formulario, pues esta información la tenemos en Google Ads. Conectamos Google Ads con Google Optimize. Tenemos todas estas palabras y dimos, vale, para la gente que busca estas palabras, vamos a optimizar la página. ¿Y qué podemos hacer en esta página? ¿Queréis decirme un poco? ¿Sí? El grading. Podemos rellenarlo. ¿Otras cosas que podemos...? La creatividad. La creatividad, claro. La copy. La copy, exactamente. Es exactamente lo que voy a mostrar y que estamos haciendo con esta marca. Vamos a cambiar esta palabra aquí. Vamos a cambiar este texto aquí y vamos a rellenar el grading. Resultado. Podemos quitar el grading porque sabemos que quieren el K-12. Podemos cambiar el título, el texto y ojalá tendramos un buen impacto. Y ya está. Oh. Última cosa. Conclusion. ¿Cómo hacemos esto en vuestra compañía? ¿Cómo podéis accionar esto? ¿Cómo podéis hacer que las cosas se pasen? Pues, la primera cosa es de tomar sus equipos de PPC, de YouTube, de display con el equipo de optimización y de poner a toda esta gente en una sala, cerrarla y de tomar un poco. Por un momento, eh. Pero de sacar un poco ideas y de revisar un poco el tráfico que enviamos al sitio web y de pensar un poco más fuera que, vale, ¿qué landing page tenemos por este tipo de tráfico? Pensemos un poco, tenemos esta landing page y además podemos customizarla y dar una solución para todos estos tipos de tráfico. Eso es como podéis tener la buena gente, tener las buenas ideas y empujar un poco a las límites que tenéis con vuestra experiencia. Y está. Ahora soy yo. Aplausos. 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 Aplausos.